Y es Navidad de las arenas, todo se llena de color Esfumillones y guirnaldas que aleran nuestro corazón Y es Navidad de las arenas, vamos al centro comercial Hacer las compras en familia y con los amigos Hacer las compras en familia y con los amigos Hacer las compras en familia y con los amigos